Déjame tomarte de la mano Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Hoy me guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te regalo mis piernas, te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas